En ti yo descubrí la alegría Que nunca nadie a mí me dio Feliz me siento con tu amor Mujer, eres mi bien, mi dicha toda Quisiera siempre que estés conmigo Porque has unido nuestras almas En ti yo encontré la alegría Que por siempre habías soñado Desde que llegaste a mí Será que al fin tendré la vida misma Al estar tú a mi lado Y no separarnos más Mujer, eres mi bien Mi dicha toda Quisiera siempre que estés conmigo Porque has unido nuestras almas En ti yo encontré la alegría Que por siempre habías soñado Desde que llegaste a mí Será que al fin tendré la vida misma Al estar tú a mi lado Al estar tú a mi lado Y no separarnos más No separarnos más Porque has unido nuestras almas Y no separarnos más Y no separarnos más Y no separarnos más